¿El COVID ha matado la globalización? Incluso antes de la pandemia, la globalización estaba en problemas. El sistema abierto del comercio que había dominado la economía mundial durante décadas había sido dañado por el colapso financiero y la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Ahora se tambalea desde su tercera gran caída en una docena de años, ya que los cierres de fronteras han interrumpido el comercio. El número de pasajeros de Heathrow ha disminuido 97%. Las exportaciones de automóviles mexicanos cayeron un 90% en abril. En mayo se cancelaron el 21% de los fletes de contenedores. A medida que se reabran las economías, la actividad se recuperará, pero no espere un regreso rápido a un mundo sin preocupaciones de movimiento, sin restricciones y libre comercio. La pandemia politizará los viajes y la migración y afianzará un sesgo hacia la autosuficiencia. Esta sacudida hacia adentro debilitará la recuperación, dejará la economía vulnerable y difundirá la inestabilidad geopolítica. El mundo ha tenido varias épocas de integración, pero el sistema comercial que surgió en la década de 1990 fue más lejos que nunca. China se convirtió en la fábrica del mundo y las fronteras abiertas le permitieron libre tránsito a personas, bienes, capital e información. Después del colapso de Lehman Brothers en 2008, la mayoría de los bancos y algunos RMS multinacionales se retiraron. El comercio y la inversión extranjera se estancaron. Un proceso que The Economist más tarde denominó Luego vinieron las guerras comerciales de Donald Trump, que mezclaron las preocupaciones sobre los trabajos manuales y los de China, capitalismo autocrático con una agenda más amplia de chauvinismo y desprecio por alianzas. En el momento en que el virus comenzó a propagarse en Wuhan el año pasado, la tasa arancelaria de Estados Unidos sobre las importaciones volvió a su nivel más alto desde 1993. Y ambos, Estados Unidos y China, comenzaron a desacoplar sus industrias tecnológicas. Desde enero, una nueva ola de perturbaciones se ha extendido hacia el oeste desde Asia. Los cierres de tiendas y oficinas han provocado la caída de la demanda y han impedido a los proveedores de llegar a los clientes. El daño no es universal. La comida todavía está pasando. Apple insiste en que todavía puede fabricar iPhones y las exportaciones de China se han mantenido hasta ahora, impulsadas por las ventas de equipo médico. Pero el efecto general es salvaje. El comercio mundial de bienes puede reducirse entre un 10% a 30% este año. En los primeros 10 días de mayo, las exportaciones en Corea del Sur, una potencia comercial, cayeron un 46%, probablemente la peor caída desde que comenzaron los registros en 1967. La anarquía subyacente de la gobernanza global está siendo expuesta. Francia y Gran Bretaña se han peleado por las reglas de cuarentena. China amenaza a Australia con castigos por exigir una investigación sobre los orígenes del coronavirus y la Casa Blanca permanece en pie de guerra sobre el comercio. A pesar de algunos casos de cooperación durante la pandemia, como los préstamos de la Reserva Federal a otros bancos centrales, Estados Unidos ha sido reacio a actuar como el líder mundial. El caos y la división en casa tienen dañado su prestigio. El secreto y el acoso de China han confirmado que es reacio a levantar el manto. En todo el mundo, la opinión pública se aleja de la globalización. La gente ha sido perturbada al descubrir que su salud depende de una pelea para importar equipos de protección. Esto solo es el comienzo. Aunque el flujo de información es en gran parte gratuito fuera de China, el movimiento de personas, bienes y capitales no lo es. Es probable que otros países le sigan. El viaje restringido limita el alcance del trabajo, inspeccionar plantas y hacer pedidos. Alrededor del 90% de la gente vive en países con fronteras muy cerradas. Muchos gobiernos abrirán solo a países con protocolos de salud similares. Una de estas burbujas de viaje ocurre entre Australia y Nueva Zelanda y tal vez Taiwán y Singapur. La industria está señalando que la interrupción para viajar será duradera. Airbus ha reducido su producción en un tercio y Emirates, un símbolo de la globalización, no espera recuperarse hasta el 2022. Hace algunas semanas, Avianca, una de las aerolíneas más grandes de Latinoamérica, se declaró en bancarrota. El comercio sufrirá a medida que los países abandonen la idea de que las empresas y los bienes son tratados igualmente sin importar de dónde vienen. Los gobiernos y los bancos centrales están pidiendo a los contribuyentes que suscriban las empresas nacionales a través de sus paquetes de estímulo, creando un incentivo enorme y continuo para favorecerlos. El 12 de mayo, Narendra Modi, primer ministro de India, le dijo a la nación que comenzaba una nueva era de autocontrol económico. El estímulo COVID-19 de Japón incluye subsidios para empresas que repatrian fábricas. Los funcionarios de la Unión Europea hablan de autonomía estratégica y están creando un fondo para comprar participaciones en RMS. Estados Unidos insta a Intel a construir plantas en casa. El comercio digital está prosperando, pero su escala sigue siendo modesta. Las ventas al exterior de Amazon, Apple, Facebook y Microsoft son equivalentes a solo el 1.3% de las exportaciones del mundo. El flujo de capital también está sufriendo, ya que la inversión a largo plazo se hunde. La inversión de capital de riesgo de Estados Unidos cayó a 400 millones de dólares en el primer trimestre de este año, 60% por debajo de su nivel hace dos años. Estados Unidos acaba de instruir a su Fondo Federal de Pensiones para dejar de comprar acciones chinas, y en lo que va del año, países que representan el 59% del PBI mundial han endurecido sus normas sobre inversión extranjera. Como los gobiernos intentan pagar sus nuevas deudas grabando a las empresas y a los inversores, algunos de los países pueden verse tentados a restringir aún más el flujo de capital a través de las fronteras. A los países más pobres les resulta más difícil ponerse al día, y en el mundo rico la vida será más cara y menos gratuita. La forma de hacer cadenas de suministro más resistente es no domesticarlas, lo que concentra el riesgo y se pierden economías de escala. Además, un mundo fracturado hará resolver problemas globales mucho más difícil, incluyendo encontrar una vacuna y asegurar una recuperación económica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!